Hola familia y bienvenidos a 54 Days of Roses, un podcast católico dedicado a la milagrosa novena del Rosario de 54 días. Soy su host Maritza Méndez. Este podcast es una hermosa devoción que te ayudará a rezar el Rosario diariamente. A través del Rosario le pediremos a nuestra Santísima Madre que interceda por nuestras peticiones mientras rezamos por la gracia de paz, paciencia y perseverancia. Los primeros 27 días de la novena se rezan en petición, seguidos de 27 días en agradecimiento. Si deseas queremos por ti y mencionemos tu primer Hola familia y bienvenidos de nuevo al día 33 de nuestra novena del Rosario de 54 días. Soy su host Maritza Méndez. Gracias por estar aquí con nosotros y una cálida bienvenida a todos los que se unen a nosotros por primera vez. Familia, hoy quiero tomar un momento para reflexionar sobre el día mundial para la prevención del suicidio. Es un día dedicado para crear conciencia sobre la salud mental y apoyar a quienes pueden estar luchando con la ansiedad y desesperación. La santidad de cada persona humana es una verdad que apreciamos profundamente en nuestra fe y es importante que alcancemos a quienes están sufriendo y les recordemos que son amados y valorados. Hoy quiero ofrecer nuestras oraciones por aquellos que se sienten perdidos, solos o abrumados. Si tú o alguien que conoces está luchando, por favor sepan que hay ayuda disponible. He incluido recursos en las notas del programa donde puedes encontrar apoyo. Para aquellos que viven en los Estados Unidos o Canadá, pueden llamar o enviar un mensaje de texto al 988 o visitar 988lifeline.org o para los que están en México, pueden enviar un mensaje de texto al 55-5259-8121 o visitar saptel.org.mx. En el Reino Unido o Irlanda, pueden llamar al 116-123 o visitar samaritans.org. Las ligas estarán en las notas del programa. Comencemos. Hoy rezamos los misterios gozosos en acción de gracia. Santa Madre, oramos por todas esas personas que sufren contra la salud mental y por todos aquellos que sufren de ansiedad. Oramos por las intenciones de nuestra familia aquí en el podcast, intenciones recibidas por correo electrónico, Instagram y YouTube. Y rezamos por las intenciones de... Francisco, Jenny, Jessica. Nick, Zach, Juan, Justina, Jasmine, Ryan. Hannah, Milady, Rafael. Johanna, Ching, Frank, Jessica. Rupert, Dave, Melanie. James, Monica, Martina, Brittany, Rosa. Alyssa, Alyssa, Ashley, Joshua. Elizabeth, Vanessa. Judy, Noel. Claire, Tom, Emma. Laura, Sherry, David. Deborah, Carl, Anne, Dave. Duncan, Marissa, Russell. Sander, Deidre, Eleora, Cindy, Sean, Luke, Jude. Irish, El Alma de Ruby. El Alma de Pamela. Rezamos por Paige. Napoleon, Brian, Danielle. Madeline, Rosalio, Melia, Ezequiel, Gabrielle. Leroy, Mariana, CIR. Ophelia, Tom, Rosendo. Crystal, Michael, Chandra. Kayla, Christian, Hope. Michael, Joseph, Veronica. Laura, Joshua, Carmen. Noemi, Noelia. Sonia, Ana, Virginia, David y Carlos. Estamos rezando por sus intenciones. Comencemos con nuestro rosario. La novena del rosario a Nuestra Señora. Los misterios gozosos. Mi querida Madre María, Heme aquí tu hijo en oración a tus pies. Acepta este santo rosario que te ofrezco de acuerdo con tus peticiones en Fátima. Como prueba de mi tierno amor por ti, por las intenciones del sagrado corazón de Jesús, en expiación por las ofensas cometidas contra tu inmaculado corazón, y por este favor especial que te pido sinceramente en mi novena del rosario. Menciona tu petición. Por favor, Madre María, te ruego que presentes mi petición a tu divino hijo. Si rezan por mí, no puedo ser rechazado. Sé, querida Madre, que quieres que busque la santa voluntad de Dios con respecto a mi petición. Si mi petición no es compatible con la santa voluntad de Dios y lo que pido no debe ser concedido, por favor oren para que pueda recibir lo que será el mayor beneficio para mi alma o para el alma de la persona por la que estoy orando. Te ofrezco este ramo de rosas espiritual porque te amo. Pongo toda mi confianza en ti, ya que tus oraciones ante Dios son muy poderosas. Por la mayor gloria de Dios y por el bien de Jesús, tu hijo amado, escucha y concede mi oración. Dulce corazón de María, sé mi salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Salve, Reina del Santísimo Rosario, mi Madre María, salve. A tus pies me arrodillo con gratitud para ofrecerte una corona de rosas, rosas blanca como la nieve, para recordarte los gozos de tu divino Hijo. Cada brote te recuerda un santo misterio, cada una de ellas unidas a mi petición de una gracia particular. Oh Santa Reina dispensadora de las gracias de Dios y Madre de todos los que te invocan. No puedes mirar mi regalo sin ver a lo que está atado. Como recibes mi regalo, así recibirás mi agradecimiento. Por tu generosidad, me has dado el favor que tan sincera y confiadamente busqué. No me desesperé por lo que te pedí, y tú te has mostrado verdaderamente como mi Madre. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Por un aumento de la virtud de la fe, esperanza y caridad, humildemente, rezamos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi Jesús, perdónanos nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Amén. El primer misterio gozoso, la Anunciación. El ángel Gabriel se le aparece a María, anunciando que será la Madre de Dios. Meditando en el misterio de la Anunciación, y rezando por un aumento de la virtud de la humildad, humildemente rezamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi Jesús, perdónanos nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Ato estos brotes blancos como la nieve, a una petición por la virtud de la humildad, y humildemente pongo este ramo a tus pies. El segundo misterio gozoso, la visitación. Isabel saluda a María, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Meditando en el misterio de la visitación, y rezando por el aumento de la virtud de la caridad, humildemente rezamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi Jesús, perdónanos nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Ato estos brotes blancos como la nieve, a una petición por la virtud de la caridad, y humildemente pongo este ramo a tus pies. El tercer misterio gozoso, la natividad. La Virgen María da a luz al Redentor del mundo. Meditando en el misterio de la natividad, y rezando por un aumento de la virtud del desprendimiento del mundo, humildemente rezamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi Jesús, perdónanos nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Ato estos brotes blancos como la nieve, a una petición por la virtud del desprendimiento del mundo, y humildemente ponga este ramo a tus pies. El cuarto misterio gozoso, la presentación. La Madre María presenta al niño Jesús en el templo. Meditando en el misterio de la presentación del Señor, y orando por el aumento de la virtud de la pureza, humildemente rezamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres de bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi Jesús, perdónanos nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Amén. A todos estos brotes blancos como la nieve, a una petición por la virtud de la pureza, y humildemente pongo este ramo a tus pies. El quinto misterio gozoso. El hallazgo del niño Jesús en el templo. Meditando en el misterio del hallazgo del niño Jesús en el templo, y orando por un aumento de la virtud de la obediencia a la voluntad de Dios, humildemente rezamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi Jesús, perdónanos nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Ato estos brotes blancos como la nieve, a una petición por la virtud, dé la obediencia a la voluntad de Dios, y humildemente pongo este ramo a tus pies. Mi Jesús, realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar, ya que ahora no puedo recibirte bajo el velo sacramental, te suplico con un corazón lleno de amor y anhelo, que vengas espiritualmente a mi alma, a través del inmaculado corazón de tu Santísima Madre. Y permanezcas conmigo para siempre, tú en mí, y yo en ti, en el tiempo y en la eternidad. En María. Amén. Dulce Madre María, te ofrezco esta comunión espiritual para atar mis ramos de flores a una corona, para poner sobre tu frente, en agradecimiento por, menciona tu petición, Que tú en tu amor has obtenido para mí. En agradecimiento, Madre María, te pido humildemente. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Amén. Oh Dios, cuyo Hijo unigénito, por su vida, muerte y resurrección, nos ha comprado la recompensa de la vida eterna. Concédenos que, meditando en estos misterios del Santísimo Rosario de la Santísima Virgen María, imitemos lo que contienen y obtengamos lo que prometen. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Que la asistencia divina permanezca siempre con nosotros. Amén. Y que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Virgen Santa, con tu Hijo amado, tu bendición nos das este día o noche. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorado tu exilio, hayan sido desamparado. Animado por esta confianza, a vos acudo. Madre Virgen de las vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vos. Madre de Dios, no desechéis mis súplicas, antes bien escucharlas y acogedlas benignamente. Amén. Oh San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla. Se nuestra protección contra el mal y las trampas del diablo. Humildemente te rogamos, que Dios los reprenda. Oh Príncipe Celestial de la Santa Hostia, que con la ayuda de Dios, eches a Satanás al infierno, y a los espíritus que vagan por el mundo para arruinar las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por unirte a nuestra familia en oración. Si has encontrado que nuestro podcast ha sido una bendición en tu vida, me gustaría animarte a compartirlo con tus amigos y seres queridos. Para descargar una copia de las oraciones, por favor visita nuestro sitio web en 54daysofroses.com y te invito a dejar una calificación y reseña donde estés escuchando nuestro podcast. Tus calificaciones ayudan a que más personas descubran nuestro contenido. Que tengas un hermoso y bendecido día a Jesús por María. Que tengas un hermoso y bendecido día a Jesús.